Tal parece que Meghan y Harry han decidido convertirse en comediantes, pues ahora han sacado un artículo diciéndonos que Meghan es por supuesto la gemela de estilo de Carolyn Bassett Kennedy, quien como recordaremos los que ya estamos más grandecitos, era la esposa de John F. Kennedy Jr. Pues bien, según este artículo Meghan es idéntica y sus estilismos muchas veces copian los estilos clásicos de Carolyn Bassett. Continúan recordándonos como en diversas ocasiones el estilo minimalista de la duquesa de Sussex ha sido comparado con el de Carolyn Bassett Kennedy y que por supuesto sus amigos, yo no sé qué amigos tenga Meghan, comentan que esto es un claro reflejo de que ella quiere ir a la Casa Blanca, ¿qué les parece? Quiere ir por la presidencia de Estados Unidos. Un día quiere ser Diana y ser la reina de Inglaterra y otro día quiere ser Ivanka Trump o Carolyn Bassett Kennedy e ir por la Casa Blanca, ¿por qué no, verdad? Y es que el estilo de Carolyn Bassett ha sido por siempre una inspiración para Meghan. Según ella, tiene todo en común con Carolyn, ya que ambas son inteligentes, muy exitosas y se casaron en dos de las más grandes dinastías de este mundo, ¿qué les parece? ¿Narcisismo dónde? Solo habría que recordarle a Meghan Markle que Carolyn Bassett Kennedy jamás dio una entrevista, jamás. Y que la clase no yace únicamente en vestir de forma minimalista, no basta con ver esos videos de cómo vestir como rico y decir, ah bueno, solamente voy a usar tonos neutros, con la clase se nace, la clase es una actitud, es educación, no es disfrazarse en tonos neutros. Estoy segura de que Carolyn Bassett jamás salió con la cara naranja de tanto bronceador. Pero no todos los medios han perdido la cordura y algunos sí le echan en cara que no, no es como Carolyn Bassett Kennedy y ciertamente el príncipe Harry no es John John. Sin embargo, dicen las malas lenguas que esto fue precisamente lo que Markle le propuso al príncipe Harry, irse a Estados Unidos y ellos serían una corte alterna porque después de todo los Kennedy fueron alguna vez considerados la realeza de Estados Unidos y seguramente este par podría ocupar ese lugar y ser considerados la nueva corte de Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? Síganos en la hora del té.